Este domingo 11 de noviembre, centenares de habitantes de Segovia se dieron cita para rememorar a sus víctimas, para exigir justicia y sobre todo para que se conozca toda la verdad. Hace 30 años, el 11 de noviembre de 1988, hacia las 6 de la tarde, paramilitares en connivencia con el Ejército Nacional de Colombia, asaltaron el municipio de Segovia, nordeste antioqueño, desatando una orgía de sangre que dejó 43 personas muertas y decenas de heridos. Este episodio fue el preludio del exterminio del Partido Unión Patriótica, ejecutado por una tenebrosa alianza de sectores políticos, fuerzas militares y paramilitares, para impedir el avance de una propuesta política que amenazaba los privilegios de la clase dirigente. Las organizaciones sociales que hacen presencia en el territorio, Caucopana, ACBC y Reiniciar, y las víctimas sobrevivientes del genocidio, llevan más de 30 años reivindicando la memoria. Hoy, en Segovia, se sigue viviendo un clima de violencia. Sus habitantes se niegan a perder la esperanza y esperan que con una implementación eficaz de los Acuerdos de La Habana, pueda conocerse por fin toda la verdad de esta masacre y reparar a los victimios.